Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, en el programa anterior vimos cómo se desarrolló la Copa de la Perla en Ecuador. Hoy vamos a Colombia, a la quinta edición de la Copa Farallones en Cali, que se celebró entre el 13 y el 15 de agosto. Algo más que una copa, con jurados internacionales, foro académico, feria comercial y una gran participación de autocultivadores, emprendedores, expertos y público general. Un saludo a todos los colegas de la Marihuana Televisión en España. Los saluda su colega Alplón, aquí desde Colombia. Para mí es un gusto y un honor invitarlos a que nos acompañen a disfrutar de esta quinta edición de la Copa Farallones que se realiza aquí, en la ciudad de Cali, Colombia. Este es un punto de encuentro de nuestra gran cadena de valor del cannabis. Si usted es un amante de nuestra planta sagrada, pues lo invito a que nos acompañe y vamos a mirar qué trae para nosotros esta quinta edición de la Copa Farallones. ¡Vamos! Manejamos diferentes extracciones para que la comida varie tanto en el pegue como en el sabor, ¿no? Entonces no solo manejamos la mantequilla, sino la leche, el rossin y la harina del cannabis. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Esto es un emprendimiento bien interesante, todo lo que es comida canábica. Otro eslabón más de nuestra cadena de valor del cannabis para que ustedes vean todo lo que podemos hacer con la planta. Yo soy médico y principalmente me he enfocado porque he visto los privilegios de esta medicina, cómo vamos reduciendo cantidad de medicamentos en las personas, más que nada. Es un bicho, una bebida autóctona de pueblos negros de aquí del valle. Es comprado pues en Buenaventura a la gente tradicional y hicimos un destilado de cannabis con este, ¿listo? Tenemos THC, 100% orgánico puro. Los que están grabando también, si quieren probar, también lo podemos probar. La Copa de Allones es una plataforma de intercambio comercial y cultural en torno al cannabis. Este año he hecho nuestro intercambio con la República del Uruguay. Nuestro campeón va a ser jurado de la Copa Canguro y hemos tenido el placer de contar como jurados a los campeones de la Copa Canguro y la Copa del Plata. Tenemos alrededor de 65 stands con empresas de distinta índole y tenemos casi 100 empresas vinculadas como sponsors y como aliados y colaboradores. Hemos tenido un día de integración el día sábado, donde compartir, donde nos hemos conocido todos los jardineros participantes, también hemos, pues con sus invitados, hemos tenido dos días de cata, calificamos las muestras de 35 jardineros, más o menos unas 40 muestras se presentaron, entre flores y extractos y comestibles. Muy gratos de estar en esta Copa Farallones y pues excelentes genéticas, ¿o qué, Marce? Nueva York tiene una asociación de pequeños cultivadores de cannabis, asociados y ya legalizados ante el Ministerio de Justicia, produciendo CBD de calidad de exportación medicinal, cumpliendo con todas las normas y estándares internacionales de producción, completamente orgánico. Lo que queremos todos es cultivar y pues tener nuestras flores. Te podemos ofrecer pues todo para autocultivar, rindos, guanos, sustratos, fertilizantes, semillas y todo lo demás. Tenemos aquí pues algo para mostrar, un poquito de un sauce, que es mera salsa, terpenos, pulsador, eso es de las plantas en vida. Poder volver a darle esa energía, esa connotación, ese espacio merecido a las producciones de flores, a las genéticas colombianas, para que no solamente el colombiano lo pueda disfrutar, sino que el latino lo pueda disfrutar, el americano lo pueda disfrutar, el europeo lo pueda disfrutar. Es prácticamente eso que nos llena de energía y de felicidad todos los días para venir acá a compartir esto con la industria y con nuestra gente. Crear cultura y quitar el tabú y enseñarle a la gente pues que esto es algo muy bonito y que es algo cero, nocivo. Ha sido muy placentero porque con las últimas regulaciones en torno al cannabis pues se ha despertado el interés en el comercio y de distintos productos, entonces eventos como este han sido mucho más fáciles de producir y hemos tenido mucha más libertad para trabajar. En próximos programas seguiremos con nuestra gira por Copas Latinoamericanas y acudiremos a la que ya viene siendo otra clásica, la Copa de las Flores en Medellín. Y atentos porque el mes que viene llega a Cornellà, Barcelona, la CBD GEM Business Fair. ¿Te gustaría asistir totalmente gratis? Pues atento a nuestras redes sociales, cuéntanos tu experiencia con el CBD y podrás ganar dos entradas de un día. ¡Gracias! Con esto terminamos por hoy. Y recordad, la semana próxima publicaremos el nuevo Marihuana News, el 124, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Hasta pronto y muy buenos humos.